Gracias Luis, así es, continuamos con más y seguimos tratando temas de sumo interés para todos ustedes en casa. A continuación, vamos a hablar acerca del ayuno intermitente, un tema que ha sido y ha resultado controversial para algunas personas que creen que este tipo de ayunos, porque no es una dieta, este tipo de ayunos pueden ser perjudiciales para la salud, pero todo lo contrario, siempre es bueno tener muy buena educación y hacer las cosas tal y como son. Siempre estar de la mano con un profesional de la salud, siempre y cuando vayamos a tomar una decisión para perder peso. Ahora, ¿por qué no es una dieta buena? Porque es alternar en sí el ayuno con la alimentación y de paso con esto se va acomodando la cantidad calórica que el cuerpo necesita. Vamos disminuyendo también esas cargas calóricas para perder peso, pero para que usted sepa más acerca de este ayuno intermitente y las tres ventanas que pertenecen a este mismo tema, vamos a conocer esto que viene a continuación. El ayuno intermitente, como su nombre lo indica, consiste en alternar periodos de ayuno con periodos de alimentación. Aunque últimamente se le considera como una dieta, los especialistas descartan esta categorización y prefieren hablar de un modelo nutricional de restricción calórica. La evidencia disponible señala que este modelo nutricional podría funcionar como un enfoque preventivo y terapéutico contra distintas enfermedades y condiciones. Entre sus principales beneficios encontramos, ayuda a controlar nuestro peso previniendo la obesidad, favorece la plasticidad neuronal, mejora el control de nuestro apetito y mejora el uso de la glucosa y la sensibilidad en la insulina. También previene el desarrollo de células cancerígenas. Existen diferentes tipos de ayuno intermitente, según el ciclo de alimentación que se lleve a cabo. Por ejemplo, dos veces por semana, día alternativo, restringir comida por el tiempo y ayuno de un día. El ayuno intermitente es una práctica muy extendida en el mundo, pero los profesionales de la salud explican que muchas personas pueden no tolerar o sostenerlo, creando relaciones problemáticas con la comida. Y para evitar esas relaciones problemáticas con la comida, es por eso que debemos consultar siempre a un profesional de la salud. Y usted puede también comenzar con el ayuno que quiera o con la dieta que usted pueda tomar. Todo debe estar de acuerdo a cómo usted se sienta físicamente.